La Municipalidad de Quellón dio inicio a una campaña informativa preventiva denominada Quellón nos cuidamos todos, en la cual funcionarios salieron a terreno visitando diversos locales gastronómicos y turísticos que son populares en la comuna, con el objetivo de informar y hacer cumplir las medidas sanitarias de prevención, las cuales son usar mascarillas, mantener distancias pertinentes dentro de los establecimientos, cuidar la higiene de las instalaciones, tener implementados dispensadores de alcohol gel para los usuarios, así como también el uso de alcohol gel del personal encargado. Esta campaña nace desde la Dirección de Desarrollo Económico Local del Municipio, la cual enfatiza en su principal objetivo, dejar claro cuáles son las medidas preventivas que deben estar establecidas en cualquier local abierto al público y que deben cumplirse obligatoriamente. Empezamos con una campaña que vamos a desarrollar durante todo el mes, que tiene el nombre Quellón nos cuidamos todos, donde vamos a ir visitando restaurantes y pubs de la comuna para entregarles información de los protocolos de cuidado del COVID. Lo importante de esto es el autocuidado y ojalá no retroceder en fase, sino más bien avanzar. El punto de mira está puesto en los locales gastronómicos debido a que al volver a estar abiertos es totalmente seguro que tendrán afluencia de público. Es por ello que los funcionarios del municipio no tardaron en llegar primero a estos lugares. Es bueno que esté el municipio preocupado, apoyando a los negocios, a las cafeterías, restaurantes, para que nos cuidemos y cuidemos la comunidad y nos autocuidemos. Es importante que vengan y que nos hagan saber lo bien o mal que estamos haciendo, de repente hay cosas que uno no sabe, entonces es importante que venga la autoridad sanitaria a informarnos bien qué es lo que tenemos que hacer como restaurante y qué cosas no. Y me parece bien que se den su vuelta para las dudas que uno tenga de repente a aclarar. Así como la gastronomía volvió a atender al público, es bastante seguro que los locales nocturnos tendrán bastante flujo de personas y con energía renovada, debido a que este tipo de locales estuvieron varios meses fuera de funcionamiento. Este tipo de campañas son importantes para la comuna, ya que cumplen con la importante labor de informar y hacer cumplir las medidas necesarias para que los locales gastronómicos y nocturnos puedan estar abiertos al público, con medidas que sin duda ayudarán a mantener a raya el COVID-19 en Quellón, haciendo que vuelva el flujo económico a este tipo de locales que la pandemia ha golpeado fuertemente.